¡Adiós! 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 ¡Prepáraos para el siguiente cuartel general! ¡Siguiente ubicación marcada! ¡Controlarla! ¡Rechargando! ¡Ademigo en el callejón! ¡Adiós! 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 ¡Cuartel general activo! ¡Comando el cuartel general! ¡El cuartel general es nuestro! ¡No hay refuerzos disponibles! ¡Movimiento en el puente! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Enemigo en el botel! ¡No hay refuerzos disponibles! ¡No hay refuerzos disponibles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigo en los autos! ¡Cuartel general activo! ¡Cuartel general! ¡El jugador general activo! ¡Vamos! ¡La zona es demasiado peligrosa! ¡Te desplegarás en medio camino! ¡Enemigos! ¡Vamos! ¡Cuartel general disputado! ¡El enemigo intenta neutralizar nuestro cuartel general! ¡Cuartel general inutilizado! ¡Preparaos para ir! ¡Nos moveremos pronto! ¡Preparaos! ¡Siguiente ubicación marcada! ¡Consoladla! ¡Consoladla! ¡Ataxia! ¡Cuartel general marcado! ¡Quartel general marcado! ¡Suscríbete al canal! 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 Enemigo en el patio Enemigo en la base Enemigo a la vista UAV aliado encima UAV enemigo encima Cuartel general activo Tomando el cuartel general Tenemos el cuartel general Manteneos con vida Menos de un minuto Misión cumplida Volvéis a la base ¡Vamos! ¡Vamos!